Caballero, se volvió a tupir la cosa esta. ¿Qué pasa, dami? Papi, ¿no tú crees que tú pudieras venir a arreglarme esto aquí abajo? Mira, dami, hay tres cosas que uno tiene que saber. En primer lugar, va a empezar la pelota. Y cuando hay pelota en esta casa no hay interrupción alguna. En segundo lugar, tú mueves cara al ginecólogo, mamita. Para nada, ¿verdad? Y en tercer lugar, ahora mismo acabaste de ir de la calle con el solazo ese arriba de ti. Llegaste todo sudado a toalera para que me vengas a decir a mí que yo te ande en tus zonas bajas. Déjate de abuso con el buzo, mami. ¿Tú sabes cómo voy a tener el bacalao ese? Vencido y cantando la Guantanamera. Papi, ¿de qué Guantanamera tú estás hablando, viejo? Si yo lo que quiero es que tú vengas, me arregles esto aquí abajo. Es tremenda perra tu visión. Ah, no, mamita, pero hubieses empezado por ahí. Pero déjame decirte algo, aquí hay un problema. ¿Qué problema? Que si tú quieres que yo te limpie todo eso aquí abajo y de estufa bien las tuberías, tienes que quitarme todo eso de ahí. Ah, porque lo que tú quieres es limpieza. Claro, mami, para poder trabajar mejor. Mi vida, si yo con eso no tengo ningún tipo de problema. Espérate, yo te voy a dar limpieza. Claro, mami, claro. Límpiame eso ahí, mire el clase reguero que hay. Que eso parece un hondí por el tiempo el ciclón. Tú me dices, tú me dices. Mamá, mamá, pero así no, así no que en esta exposición te pareces al caballo de Troya. Claro, si lo que estoy es loca porque tú me dices candela. Candela, ¿no? Pero ¿y ese fogaje tuyo de dónde lo sacaste? ¿Y esa calentura global? Pues mira, mamita, déjame decirte que estás embarcada. Porque esta fosforera ya no tiene gas y el fosforito hace rato, pero rato que perdió la cabeza. Ay, viejo, ¿verdad que lo tuyo es por costo? ¿Qué te hace falta para arreglar eso? Dale, dime. Alcánzame las pinzas esas que están ahí. Mira, esas dos que están en el piso y aquella que está atrás del frío. Tráemela para acá. ¿Cuál es esta? Esa no, la al lado. Esa misma, esa misma. Que esa cuando tú le das vueltas a la manigueta, sale un pincho largo y gordo. Que cuando eso entra apretadito en el hueco, no hay tu pisión que se resista. Ay. Mami, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa, mami? Ay, papi. ¿Qué pasa? Que tengo tremenda perra a tu pisión. Ah, pues. Mira, dame acá la llave y ve en el teatro. Tu pisión y tu pisión. Ok. Papi. ¿Qué pasó ahora, Dayamis? Papi, déjeme hacerte una pregunta. Dime, mamá. ¿Cómo es que el toro se da cuenta que la vaca quiere tener relaciones con él? ¿Cómo es que se da? Me imagino que por el olfato, ¿no? Ellos se pegan uno al otro ahí por el olfato y ya, y resuelven su problema. Ah, por el olfato. Bueno, ¿y cómo es que el caballo se da cuenta que la llevo a esta pacosa? No, no, me imagino que por el olfato también. No sé, yo estoy escuchando lo de que soy un niño. Mi abuelo, mi abuela, todo el mundo me decía de que a través del olfato se transmiten esos deseos. Por el olfato también. ¿Por el olfato también? ¿Cómo es que el perro se da cuenta que la perra está más salsa? Mami, ¿tú nunca has visto los perros en la calle como se enamoran antes de tener relaciones sexuales? Lo primero que hacen es olerse. Tú me hueles y otro huevo. Tú hueles por aquí, tú hueles por allá. Y yo, oye, chica, por el olfato. Todo eso es por el olfato. Venga acá, chico. Tú estás tupido. ¿Tienes catarro o eres maric... Oye, tú si suenas. Es que no pueden apagarme y yo soy de la gran escena. Oye, tú si suenas. Es que no es casualidad. Lo mío está directo en pena.